... para que las otras bandas puedan tocar, entonces este es el último tremendo Último pegue, yo tengo el último pegue Por allá, vamos ¡Todo, vamos! Ya a ver si le llega ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! Llamas sobre dos, tío, tío Es un pendejo, por favor Estoy bien Mientras yo voy Estado de amesia temporal Enlazar Lo liberificar de social Aros volar Y mi brin televitar Y alguien vendiendo artefactos De manera inabitual ¡Sobredosis! ¡De libertad! ¡Sobredosis! ¡Enlazada! ¡Ajajajai! ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pinto paisajes que estás en mi calle circular Pinto paisajes que estás en mi calle circular ¿Qué piensas hoy? No tengo soma ni gravedad No vas a decir No vas a decir Sobreosis De libertad Sobreosis De la locura Hay que ansiedad Voy a estallar Mi buen insomnio Quinta Contexto de Dos Evolucionar De la locura 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 ¡Gracias!